Estoy en la tierra del banano y del cacao. Estoy en 28 millas y me vine hasta aquí para conocer a Dave, quien es un hombre orgulloso de su pueblo y que nos tiene muchas historias que contar. Acompáñame, porque vamos a conocer el árbol de la bruja. Dave es un DJ. Para él la música es una pasión que muchas veces lo transporta al pasado, de su pueblo 28 millas de Batán. Hey Dave, ¿cómo estás? Estoy bien, Jaime. ¡Pura vía! ¡Pura vía! Yo he emocionado porque usted me mencionó de un árbol de las brujas aquí en 28 millas. ¿Cómo es eso? Sí, no solo eso, le da mucho algo bien bonito a mi pueblo también. No se diga más. ¡Vámonos entonces! ¡Vámonos, de una! Ok. Hablar de 28 millas es hacer un recuento de historias de un pueblo que creció al lado de la línea del tren y de gente que hizo su vida en las bananeras. Según cuentan los pobladores, el nombre de 28 millas que le pusieron al pueblo proviene de los lugares donde el tren debía detenerse para recoger la fruta del banano. ¿Es así, Dave? Sí, como usted puede observar, esta línea del tren es bastante antigua. Allá puede observar esa casa que tiene más de un siglo, que ha sacado siete generaciones. Es una de las casas más viejas de aquí, de 28 millas. Pero no solo el banano es parte de la vida de 28 millas, también el cacao tiene su historia. Hechos que para Dave, quien también es guía turístico, desea compartir con los visitantes. Dave, ¿y esta enorme carreta exactamente qué es? Bueno, esta es la famosa secadora de cacao. Eso se utiliza para secar el cacao y lleva todo el proceso aquí. Imagino que debe ser bastante antigua porque los rieles y todo se ve muy, muy deteriorado ya. Eso tiene más de 60 años prácticamente esto que usted ve aquí, esa famosa carreta. Y por lo que veo todavía se usa. ¿Aquí hay cacao todavía? Sí, claro, eso todavía se hace el proceso aquí y se exporta directamente a Turrialba. Pero sin duda, uno de los lugares más emblemáticos de 28 millas es un árbol que sobrevive al lado de una calle. Y este árbol es todo un ícono aquí en 28 millas. ¿Y cuál será la razón de él? Bueno, es que este árbol tiene más de 70 años. Es un árbol de javillo. Y a pesar de todo, está aquí cerca de la calle y mucha gente lo respeta. Cuenta la leyenda, hace mucho tiempo que contaba a mis abuelos que se le llaman el árbol de las brujas. Y es un árbol bastante, bastante viejo. Mucha gente como que no le gusta pasar por aquí, les da miedo. Entonces, esa es la famosa leyenda del famoso árbol de las brujas. Este es 28 millas. Un pueblo agricultor que mantiene parte del legado de sus antepasados que trabajaron en el banano y el cacao. Bueno, Dave, muchas gracias por invitarme a su pueblo y mostrarme sus bellezas y su historia. Claro que sí, Zaynere. Quiero invitarle a toda la gente, ¿verdad? Que se vengan a 28 millas para que vean nuestras bellezas y nuestra cultura.